Es una empresa muy simbólica y significativa del mercado mexicano de todos los que estamos en este mercado hace muchos años y se llama fábrica de jabón La Corona y desde luego esa flota tiene que crecer y vas a ver que vamos a sobremanear a cumplir con todos los requerimientos de tu flota Otra flota muy importante de ANTP que se llama Fletes ESA por ahí debe de estar Ahí viene Un aplauso Otro que confió en nuestra marca Dos camiones S20 Muchas gracias Por favor Muy buenas noches a todos En nombre de ANTP agradecemos a la familia FOTBOR por este gran esfuerzo en invertir en México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.